Solo hay un amor en la vida Solamente se quiere una vez Yo soñaba con hacerte mía No pensaba perder tu querer Yo te quise con toda mi vida Yo te quise con todo mi ser Solo hay un amor en la vida Solamente hay una mujer Y esa fuiste tú Y esa fuiste tú La que yo soñaba con toda mi alma Esa fuiste tú Y esa fuiste tú Y esa fuiste tú A quien yo adoraba Con toda mi alma Esa fuiste tú Solo hay un amor en la vida Solamente se quiere una vez Yo soñaba con hacerte mía No pensaba perder tu querer Yo te quise con toda mi vida Yo te quise con todo mi ser Solo hay un amor en la vida Solamente hay un amor en la vida Esa fuiste tú Esa fuiste tú Y esa fuiste tú Y esa fuiste tú A quien yo adoraba Con toda mi alma Esa fuiste tú Solamente hay un amor en la vida Solo hay un amor en la vida Y esa fuiste tú Esa fuiste tú Gracias por ver el video.